Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy voy a platicar de un tema sumamente interesante. Fíjate que tenemos una sorpresa para ti. Ya vas a poder escuchar nuestras videocharlas en podcast. Estamos en Spotify y ahí te invito a que escuches esta videocharla sumamente más tuneada. Entonces, si quieres escucharnos, búscanos en Spotify. Estamos como homeopáticos o ya sabes, búscanos como homeópatas puros. Y comenzamos. El medicamento que vamos a aprender o que te voy a platicar el día de hoy se llama Opium Crudum. Opium. Nosotros normalmente denotamos, que sería el primer punto, y la mayoría de los autores comienzan con esto, que es esta parestesia o este entumecimiento o esta falta de sensibilidad. en él, que sería el punto número uno. No hay dolor. Ken menciona que es un medicamento que no necesita anestesia, que no necesitan sedarlo como para hacerle una intervención, ya que carece de cualquier sensibilidad al dolor. puede tener heridas, puede tener úlceras. Normalmente son como rojizas y pueden inflamarse o ser, para nosotros, humanos comunes y corrientes sumamente dolorosas. En Opium no hay dolor. Pero, aquí es donde viene el pero, si nosotros damos una tomita de este medicamento, regresará la sensibilidad al dolor. Entonces, son pacientes que pueden ir al dentista, pueden pedir, sacar una de sus muelitas o una de sus piezas dentales y no habrá dolor. Entonces, esto nos lleva al punto número dos. El punto número dos está relacionado con su sensibilidad auditiva o con sus alucinaciones visuales. Ese medicamento tiene tanta sensibilidad auditiva, pero tanta sensibilidad auditiva, que Ken menciona que los pacientes le han referido oír el caminar de las moscas. Yo te podría dar un ejemplo. No sé si tú, en alguna ocasión, en la noche, has estado en la cocina de tu casa y has escuchado algunos ruiditos como que están rolliendo algo. Y te lo menciono porque un paciente me lo refiere de esta manera o te voy a dar este ejemplo así. Este medicamento puede llegar a oír esos ruidos del caminar de las hormigas o las cucarachas cuando se alimentan en la cocina de su casa. Y esta sensibilidad auditiva te la podría comparar con la de... ¿Cannabis? Cannabis tiene una... También, 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 tiene esta sensibilidad auditiva, pero él a oír el agua correr. Él puede escuchar el agua por las tuberías de su casa, el cómo cae en la parte del tinaco de su casa o en el argíver de su casa. Y esto nos llevaría al punto número 3, que son estos sueños horribles que puede ver o soñar con demonios, con monstruos, o ver imágenes oscuras o negras. Fuego, principalmente, o las mujeres en ladrones o en que las van a robar. A robar en el sentido de que las van a raptar. Y, vamos, es el niño que se convulsiona cuando un perro le salta. O sea, tiene trastornos por susto. Vamos, cuando yo escuché, cuando yo leí esto con Ken, que cuando un perro le salta o un perro le sorprende, yo no sé si tú has ido caminando por la calle y de pronto, de la nada, te sale un perro de alguna casa y te empieza a ladrar. ¡Wow! El susto que te pone, ¿no? O el sobresalto que te genera, sabiendo que hay una reja. Sabiendo que hay una reja. Pero el simple hecho de que se te abalance, te genera este sobresalto o este susto y genera convulsiones en estos niños. Y esto nos llevaría al punto número 4. En el punto número 4, fíjate que es la mamá que quiere como aliviar estas convulsiones con baños de agua caliente. Los bañan con agua caliente y de pronto lo van a denotar o lo van a ver como frío, como carbón vegetal, con esta parálisis o esta baja estimulación de su energía vital, lo van a ver frío casi con aspecto de cadáver. Si a ti te llegaron a llamar, y así lo dice Ken, para este tipo de casos, una toma de opium, vas a ver una mejoría sumamente increíble a las 12 horas. Así lo menciona Ken. Y esto nos llevaría a las diarreas que tiene este medicamento. Este medicamento tiene diarreas o menciona que después de haber consumido opium, va a tener disentería o puede llegar a tener estas diarreas severas, que lo podríamos llegar a confundir o comparar con alium cepa. Entonces, Ken nos hace la recomendación que estas diarreas las cura pulsatila. Y esto nos lleva al punto número 5, que son las parálisis o la baja actividad de su movimiento intestinal. Todos los músculos lisos llegan al grado de detenerse, a tener esta parálisis intestinal y puede llegar a tener heces negras y duras y difíciles de evacuar, al grado de que le tengamos que ayudar mecánicamente con los dedos a sacar las heces de su recto. Y así culminaría y terminaría este punto o este medicamento de opium. Yo sé que hay muchos puntos más. Si quieres escucharlo completo, te invito a que escuches nuestro podcast. Recuerda, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeopatas Puros y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Consulta a tu homeopata. Adiós.